Hola a todos en esta oportunidad le vamos a estar mostrando cómo hacer un splice o unión entre una amnesia o slick shooter como este que tenemos acá de río y una cabeza shooting head para hacer esta unión vamos a necesitar contar con los siguientes elementos una aguja que podemos portar en un mandril como este de lo contrario pueden utilizar una pinza vamos a utilizar un pegamento en este caso la gotita gel para cortar la amnesia o la slick shooter vamos a usar una Gillette o puede también ser un cúter algo afilado necesitamos también un pedacito de papel de lija y un alicate o tijera para los cortes de esa manera le vamos a mostrar ahora cómo hacer esta conexión comenzamos tomando el extremo del slick shooter en este caso con el pico de una morsa y con la Gillette realizamos un corte transversal tratando de afinar lo máximo que podemos el material luego con la aguja vamos a penetrar el eje tejido del shooting por lo menos dos centímetros cuando hayamos logrado pasar toda la aguja a través de la línea perforamos un costado y pasamos la punta aflojamos el mandril que sujeta a la aguja y lo invertimos tomando esta desde la punta penetramos la punta que cortamos previamente del slick shooter en el ojo de la aguja y despacio vamos a ir enhebrando éste por dentro de la línea cuando hayamos logrado pasarlo por completo retiramos la aguja y tomamos esa punta del slick shooter nuevamente con el pico de una morsa ahora con el papel de lija vamos a quitar esa película brillante que tiene el material slick shooter para que logremos una mejor adhesión con el pegamento colocamos el pegamento en la parte que previamente lijamos y luego hacemos correr el shooting hasta este lugar cuando el pegamento haya secado simplemente debemos cortar el extremo del slick shooter con un alicate o tijera y la conexión quedará realizada el que nos vemos en el próximo video